El tercero que es los colores de la fiesta, primero representa al santo al cual honramos, honran a algunas personas, y muchos famploneses y de gente de fuera, y sobre todo lo hemos elegido porque tiene una técnica muy buena de colás, tiene mucho poder, como dice, fiesta de colores, y lo hemos elegido por eso. Creo que está muy bien elaborado, la cara tiene las sombras, la boca, creo que está muy bien, y conforme te alejas lo ves de distinta manera, o sea, tiene dos lecturas, una cuando estás lejos ves unas manchas y cuando estás cerca empiezas a ver los detalles de los papeles recortaditos y que lo hemos valorado por eso.